El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. ¿Vos querés pensar lo que es el amor de Dios? Lo que estás sintiendo hoy. No te entra. El corazón como que explota o estalla o algo así. Decís, wow, qué cosa más linda. El amor todo lo que es el amor de Dios. El amor todo lo que es el amor todo lo que es el amor. 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 El amor todo lo que es el amor.